... Medalla de 11 Cristian Andrés Torres Cartagena Bolivar Proba Mayor Medalla de Plata Andrés Felipe Moñón Franco CMB Cartagena Medalla de Oro Liberto González Reales Odecar Bolivar Vamos a cerrar la programación En las horas de la mañana Y ahora en la tarde Atacaremos a las 4 de la tarde Con la prueba combinada Está con la modelo Aguante los 3 perros No hemos vestido Espera un vestido los 3 perros Espera un buen chico Ahí, ahí, ahí ¡Pero más! ¡Pero ganador! ¡Pero ganador! ¡Pero ganador! ¡Pero ganador!